Bueno, y esa inteligencia de TeamQ, ¿nos va a funcionar tan bien para saber qué cosas de interés hay cerca de donde estoy? Claro, claro que lo podemos hacer, un ejemplo, centros comerciales cerca, ok, y sin salir de lo que estoy viendo, y sin salir de lo que estás viendo, esto es súper importante. Bueno, ¿y cómo puedo saber qué cosas están conectadas a mi dispositivo a nivel de IoT? Bueno, una manera de saber qué dispositivos tienes conectados, entonces vas al panel hogar tradicional, esta es la manera tradicional, este es el televisor y ves que hay conectado, acá tenemos, esta es la barra de sonido, una memoria USB, y digamos que acá aparecen ya los otros contenidos. La manera de conocerlo remoto, y un ejemplo, digamos, para que veamos que funciona en cualquier plataforma, es que... Ahí me conecto desde el dispositivo. Sí, desde el dispositivo, sin importar si es iOS o si es Android, podemos disfrutar de todos los electrodomésticos conectados de Edge. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra aplicación de TeamQ, que es esta. Y cuando abro, veo que tengo conectado en mi hogar. En mi hogar tenemos entonces el televisor con inteligencia artificial de Edge, tengo una TwinWatch, que es la lavadora que tiene carga arriba y una mini lavadora abajo, puedes lavar dos cargas al tiempo, y las puedes controlar de manera separada. Y tengo también cómo revisar cómo está mi nevera, los estados del filtro, y de acuerdo a cada uno puedo entrar y mirar cómo estén, y activarlos o desactivarlos remotamente. Perfecto. Esto quiere decir control completo sobre IoT. Exacto. Exacto.